Cuando grabas a tu amiga No, ¿por qué? Cuando te invitan a tomar Cuando traes hambre Cuando ves un bocho amarillo Cuando te lleva a la corriente Agarren, agarren Agarren Cuando pagas la hora extra Cuando se ligan a tu hermana Tu compa el boxeador Cuando tienes la mejor vista ¿Estás a gusto? ¿Agarraste buena vista? ¿O no? ¿Sí estás bien ahí? ¿O? Sí, pues ¿para qué me hago para allá? ¿Ah, sí? El Tito WP Cuando te meten un susto Cuando sales con tu hermana Cuando picas la lechuga Cuando picas la lechuga Cuando llega la quincena Cuando te duermes con los lentes Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando sale mal Cuando se enojan tus abuelitos ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Así lo ves? Ay, tu abuelito ¿Por qué no fue a la escuela? 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 Porque no quise ¿Qué? Cuando tienes prisa Fua, qué hambre Oiga, don Por favor, ¿me podría atender? Permítame, permítame Es que tengo prisa, don Ay, don Perdón Este, no sabía que tenía prisa Este, ¿qué le voy a ofrecer, joven? Cuando te pones los de Barney No, 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 no No, no, no Son de vieja No, son de vieja Son de su señora Cuando no sabe sonreír Menos Abre un poquito Menos Es que no creo que no se te vean los de abajo No, vanos de arriba Así, ahí Tu abuelito bailando Nos encanta tocar polca En la fiesta en Cheyenne Pues nosotros disfrutamos Y el público también Cuando te avientas la misión Dale Sí Yo quiero un héroe Muy bien, Gratulo Hay que arruinarle su fiesta Cuando no te ven tus amigos Los músicos en mi país Échate la llamada de mi ex De la roedora, por favor Cuando no quieres compartir Un juego que le brindaré al jugador Dedicado cientos y cientos de horas De Terminé ¿Eh? Victoria Pero trabajar en este juego Me costó mi matrimonio Te coge menos que no conozco Brina por el restaurante Cuando llegas al trabajo ¿Qué les pasa? Rapero 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 Cuando te andas estacionando Cuando te invitan a la reta Miren, no hace ratito Se estaba muriendo Pero ya has hecho un toque de mota Mirenlo ¿Cómo anda? A madre Si han parejo Todo este tiro Miren Lo que hacen las drogas Les digo que no se droguen Transiciones épicas Baja la palanca Krohk ¡Era la otra! ¿Para qué tenemos dos palancas? ¿Qué jugador nos perdimos? Ya lo dijo el Diego Qué jugador Nos perdimos Fue aquella imagen La que dejó en soca al mundo Algunos se atrevieron a decir Que el fenómeno había muerto Cuando vas a las hamburguesas Hola, buenas noches ¿A cuánto les hamburguesas? 50 pesos señorita Nada ¿Y estas quemadas? Esas a 10 pesos Ah ¿Me quemo otras dos? Cuando no entiendes la indirecta Bueno, te esperé en 4 Te estoy diciendo que llego en 20 Pincha desesperada O sea, ¿cómo? ¿Qué quieres que vuele o qué? Cuando sacas el mamalón Cuando detienen a tu tía Es verdad Gracias por eso Dios te bendiga Gracias Yo te amo Yo te amo Elizabeth Te amo Pero no te vale lo que me has hecho Te amo Elizabeth Cuando te regaña tu mamá Dime cómo le voy a decir a mi mamá Cuando llegue a la casa Porque me va a regañar Vas a decir A ver Ya vamos a empezar A mí tú no me estás diciendo nada Mi bola de manteca ¿Sabes qué? Siéntate a comerte tus palabras Y tú te dice Pero es que pa Que no entiendes Que te calles Y le vas a su En la boca Parece que tú solo golpes No entiendes ¿Verdad? Un día de estos Te voy a venir dejando Sin dientes ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? Sigue diciendo Ya porque me van a ver No A veces Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Más llora Más llora Sí No No Cuando sales en la tele De hecho Mientras realizábamos esta cobertura Este sujeto vestido de negro Hizo señas amenazantes A nuestro equipo periodístico Me funaron Y en Televisión Nacional Cuando no traes dinero Buenas noches ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Bien, pues aquí preocupado ¿Qué pedo? Pues tírame de paro, güey Para completar Para una hamburguesa No, no hay pedo ¿Qué pedo? No, pero es que yo quiero De la de abajo Ah, pues antes de la esquina Cuando vas a los inflables No me asesino Te he olvidado No me dañaste Si no te aceptaba Ay, voy de tonto Recordando Nunca paro Siempre lo mismo Solito me daño Guitarras chidas Cuando arreglas cosas No, ese Dani Fue una eminencia Para arreglar cosas Watchen Estaba rota la extensión Fue ahí Compró esta madrecilla Y la Se la puso Bueno, nada más Tuvo un detallito ¿Verdad? Que pues desde la otra Desde la otra punta Tenía una igual Pero Arregló el imbécil Los chistes de mi tío Yo digo a mi compadre Compadre A usted ¿Cuáles le gustan más? ¿Las güeras O las morenas? Y me dice No, pues Las morenas compadre A mi me gustan mucho Las morenas Y Le digo Y hablando de mujeres ¿Cuáles le gustan más? ¿Las güeras O las morenas? Pues ¿De qué estábamos hablando compadre? ¿De qué estábamos hablando? Cuando esperas el camión Cuando te subes a los inflables Tengo que cuidar A mi casimerito Es tan frágil ¿Por qué ser más chiquito? No lo sé que ser Cuando ocupas ayuda Martín Carradiza ¿Qué haces pa? Le voy a donar a este niño Que tiene cáncer Lo van a operar Martín Carradiza ¿Dónde te apareció? En el TikTok Cuando Ay ¿Tiene cáncer? Sí Le voy a donar Ay Cuando eres sincero Dices ser mi mejor amigo Y ni siquiera te sabes Mi color favorito Güey Nada más te la pasas Hablando de tu ex Y en verdad Aunque duela Que te amé con Los ADN La 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 Los ADN La 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 ¡HOW!